En la cueva de la cueva de la muerte ¡Va! ¡Ahhh! ¡No, no, no! Lo que sucede es que yo la he abierto A esta vez en el lado sin darme cuenta ¡Si! ¡Naaaaa! ¡No te olvido! ¡Eres el Dr. Martín! ¡Eres el Dr. Martín! ¿Que quieres servir? ¡Mucho! ¿¡Quieres el ese? ¡Mucho! ¡Ohh! ¿Quién fui? ¿Entonces quién fuiste? En vida fui tu socio, Jeyton Malaí de Andréa. Hombre, saluda. Si la jornalía es buena para los vivos, cualquiera es hermana para los muertos. ¿Saludas, sí o no? ¿Cómo estás? ¿Tienes? ¿Y tus pies? Hombre, no es correcto que me dejes en pie. No me invitas a aceptarte. ¿Puedo? ¿Siete? Buenas noches, Mr. Scrooge. Y no pongas esa cara. Tanto te extraña verme salir. Que aquí, al fin y al cabo en vida nuestras almas, estaban en una caja de caudales. ¡Ah! ¡Nuestra vienda! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame curiosidad! ¿No crees en mí? ¡No! ¿Y qué más pruebas quieres de que soy real? Que las que te britan tus propios sentidos. ¡No lo sé! ¿Por qué no lo hacen tus sentidos? ¡Esa, ja! ¡Ya sé lo que estás pensando! ¡Pero señor! ¡Si yo soy un hombre sensato! ¡Firme! ¡Positivo! ¿Cómo es posible admitir? ¡Que se me huele sin amistos! ¡Una vida tan, tan espiritual! ¡Hantícamente! ¡Hantícamente! ¡Y haciendo algún trastorno digestivo! ¡Hay algún pedazo de carne mal querido! ¡Como una pasada muy altruzada! ¡Vaya a un suplastamento! ¡Si estás deseando levantar la cabeza! ¡Para al fin! ¡Para atrás de la asma! ¿No es así? ¡Sí señor! ¡Sí! ¡Y solamente va! ¡Pas por mí! ¡Va! ¡Ah! 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 ¡Eso es! ¡Pasos la día y te acompasos sumando! ¡Para que hicieras en la reina de los huesos! ¡Un friaguto! ¡Inmenso! ¡Sin principio de fin! ¡De la que lo que seas! ¡Hay más entidades de tumba que de tumbado! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Que no voy a jocarte! ¡Hombres ideas materialistas! ¡Siete mil! ¡O no! ¡Venales de los ataristas! ¡Porque el hermano aumenta tres a mi! ¡O no! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Pero! ¡Porque los espíritus bajan a la tierra! ¡Y porque vienen a verme a mí! ¡Sestigia! a todos los seres humanos que al verle con sus semejantes vivían a lo largo y a lo ancho. Y si ese espíritu no lo hace vida, es condenado a serlo después de muerto. ¡Ah, de vagares grandes! Y sé el testigo de las cosas que ya no puede compartir y que podía servir y convertirlas en felicidad. ¿Ya estáis alejados? Llevo la cadena que me formé en la vida a por el esclamón, por el esclamón. ¡Yarla, yarla! Y me la seguí por propia voluntad. Y por mi propia voluntad, cargué con ella. Me parece ajena a ti. Viejo, viejo compadre, dime una palabra de consuelo. Dime algo viejo. No las tengo. ¡Ay, qué lindo merecer! Se exige a todos los seres humanos que caminen por la vida junto a sus semejantes. Andamos al prójimo con lazos de parentesco, o de amistad, o de amor, o simplemente de ternura o fe. Se exige a todos los seres humanos que se den las manos al saludarse, las miradas al conocerse, y los corazones al alentarse. Desgraciado que él le cierra la puerta, y hasta las le fijas a los demás, para contentarse con psicomística. Porque quien firma psicomística aquí abajo, la recibe nuevo para siempre. Solo estuviste, y solo estarás. ¡Pero qué horror por los siglos de los siglos! ¡Pero por esa navidad de miles y millones de espectros de gente, de todos los países y de todos los tiempos! ¡Es el que que ha tenido ofendos en la vida! ¡Pero mi nadie me ve! ¡Unica sombra entre las sombras! ¡Y aunque pida desde el día llorando una frase nada más! ¡Nadie dirá nunca! ¡Hola Marley! Esta noche es navidad, y así como se alegran los de aquí, los de allí también están contentos. Y pedí permiso, pero me dijeron, ¡parame de aquí! ¿Acaso has tenido alguna amistad o abierto para muchos de estos? ¡Venga! ¡Es verdad! ¡Sólo nos ataban los números! ¡Y una brisna pequeña de desnubra nos hemos perdido en tantos años! ¡Entonces no vas! ¡Pero de pronto me acordé! ¡Irá a encontrar los desprendículos! ¡Que me daba desfuerza decirlo! ¡Sin embargo era lo único que contaba a mi favor! ¡Pero! ¡El au... ¡El au... ¡Pero ahí lo tiene! ¡Si, ahí lo tiene! ¿Pero demonio? ¡Pienso que si la visita era para él! ¡Podrías haber hablado el susto! ¡Que es pobre! ¡O algo para verlo! ¡Upe guayas visitarlo! ¡Tras chorines, no creas! Li vida. ¡Si quieres levártelo! ¿Están? Sí, sí. ¿Él está tan muerto como tú? Sí, siquiera tengo ese consuelo. Porque yo sería experto de un hombre, pero no hayas visto tu espectro de un loro. Es verdad. Castigo de Dios por poner el alma en lo que no tiene alma. Bueno, Diego, ya no sé qué decirte para distraerte ya. Ya, ya que has venido al fin, yo ya cuando fui con los negocios. ¿Los negocios? Los negocios, ah. Los negocios no van muy bien. No. Pero si quieres ver en los libros... ¡Libros, negocios! ¿De qué estás hablando, miserable testarudo? He empezado en tu humanidad bien y sorda. No has comprendido el motivo de mi visita. ¿O es que crees acaso que ha venido solo por él? ¿Cómo? ¡He venido para el simpeño! ¡Para la felicidad! ¡La felicidad! ¡Maja! ¡Maja! Porque quien puede acabar, que no no disfrutemos, siempre andamos discusiones. ¡Pero! Es pero. El que ha venido nuestro negocio, el bienestar, generar la calidad, la compasión, la misericordia... todo eso debería haber estado escrito en esos libros. ¿Y qué es lo que este escrito dijo? Fortunas ajenas, famines y vocales, saldos de onda, hipotecas sobriotas, rapiña bajo precio. Eso sí, legal, afirando bien el código para clavarlo bien como en las mujeres humanas. Los negocios legales se llaman negocios. Los que hacen las razones comerciales son una gota de arte del inmenso mal del verdadero negocio. ¿Qué es hacer en ti? ¡Ah, ignorante! Desconocer en una ocasión perdida es irreparable. Prima ley, ¿quién te conoce? Predicando como clérigo en dominio. ¡Calla vagabana! Si contestas, te pongo en el voto y te meto en el infierno. Calma, calma, mi viejo, calma, no te atreves, que yo estoy en navidad. ¡Cuántas he pasado, sol! ¡Mira! ¿Qué tal? ¡Mira! 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 Nuestro primer negocio, le quitamos un violito a un pobre hombre. Y ahora todos los músicos del cielo derriten con honres. Tienen tantos amigos, tantos. Yo estoy solo. Los chico, son. Quero a girar a girar. Hibro, la poteca. ¡Skripe! ¡Venís nobidad! ¡Venís nobidad! ¡Tengo vistazo! ¡Venís nobidad! Déjame hacerte una apetencia solo pensando en un pie. ¿Quieres oírla? Con mucho gusto y encantilante. Cuando yo me haga marcial, tienes dos sonidos. O bien decir patrañas y ponerte a cenar. O bien cerrar los ojos y esperar tranquilamente. ¿A qué? Aquí tienen tres espíritus. Y de las navidades cruzadas, el espíritu de las navidades presentes y el espíritu de las navidades futuras. Y es seguro que los puedo abrir, ¿eh? No vaya a ser que el viernes año verán las navidades que han sido las que son y las que serán. Y si no quiero, ¿puedo negarme? ¡Puedo producir patrañas! ¡Sí! ¡Feliz Navidad de Venezuela! 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 ¡Feliz Navidad de Venezuela!